Eh, Shklyno Rayo. ¿Tienes dae Kaleo o...? ¿Es un pseudónimo? Casi no se escucha. ¿Alguien preguntó algo? Este, sí, yo. Eh, que... ¿Tienes dae Bishlyo en Shklyno lena bula bokearo? Eh, bueno, voy a hablar en español. Este, me pareció muy hermoso todo lo que escribiste y, pues sí, me interpela en muchos sentidos, ¿no? Como, este, no sé, me hace cuestionarme como bastantes cosas y, sobre todo, como ese aspecto de no olvidar la lengua. Y, porque, o sea, pasamos por procesos muy, muy difíciles y justo como en la academia, pues sí, se reafirman bastantes cosas. Y, pues también como sobre esto de continuar con las otras generaciones de recordando la lengua y así, pues es una labor bastante complicada y difícil. Pero, muchas felicidades. A mí me gustó mucho tu texto. Bueno, yo sí tengo un texto escrito, pero ese proceso también para mí fue bastante difícil porque, este, lo escribí para una revista de mi colegio. Sí me lo aceptaron y todo, pero el reto para ellos fue, este, encontrar a alguien que escribiera la variante que no encontraron. Entonces, este, fueron con un profesor de la ENA, creo, y, este, me sugirió como ciertos cambios, pero solamente como que en vez de la K, perdón, en vez de la Q y la C, pusiera la K o este tipo de cuestiones. Pero, este, lo estaba releyendo hace rato y hasta incluso a mí misma me cuesta trabajo leer mi texto porque, este, quizá no lo escribí como debía o no sé por qué, pero sí me cuesta bastante trabajo, este, leerlo en zapoteco. Entonces, este, pues ahí me cuestiono cómo es que tengo que escribirlo, ¿no? Incluso cuando lo escribí, pues no, pues no estaba segura y ahora, hoy en día, tampoco estoy segura de cómo lo tengo que escribir. Entonces, este, sí fue bastante difícil y creo que, también, este, cuando lo escribí, traté de escribirlo tanto desde el zapoteco como desde el español. Entonces, esa es una mezcla muy rara. Bueno, por lo menos así la siento yo. Y, este, pues no sé, está, está extraño y así. Sí quería leerlo, pero siento que me voy a trabar mucho cuando lo lea. Entonces, este, pues no sé. Pues, si, si lo quieres intentar, tenemos, bueno, pues es un medio para eso justo. Sería muy bueno que lo intentaras. Tómate tu tiempo y yo creo que esa es la finalidad de este, pues de este espacio, ¿no? De que vamos perdiendo el miedo a leer nuestra lengua. Pues, yo te invito a que lo intentes en la lengua, que sería genial. Y, si, si lo tienes en, en la computadora, puedes compartir tu pantalla, por favor. Sí, por favor. Gracias. Perdón, no tenía activado el audio. Es que lo tengo en este libro. Entonces, no sé si quieren que lo acerque a la pantalla o algo. Es que sí, no sé, incluso cuando lo, lo pusieron, este, en, en el texto, perdón, en, en la revista, pues sí, este, sí estaba muy, sí está muy raro. Creo que no se ve, ¿verdad? No, creo que tendrías que compartir tu, o sea, yo pensé que lo tenías en, pues en electrónico, ¿no? Que pudieras compartir la pantalla, así como compartió Rayo, pero si no, no te preocupes. Yo lo puedo compartir en la página de Bune Shiza. Igual se lo puedo compartir a ellos. Sí, estaría muy bien. Sí, sí, sí. Gracias. Este, pues, ¿le puedo tomar fotos o algo? Sí, sí, sí. Sí, pero te escuchamos, léelo. Vamos. Bueno, solamente les voy a leer un mini fragmento. Sí, 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 sí. La lengua de separación ago y lo�aió con la física de la humanidad. Es que ya no puedo, pero igual mejor lo trabajo más y ya después si quieren se los puedo leer, porque fue muy poquito el fragmento de la voz de leer, entonces mejor lo trabajo un poco más. Sí, sí, muchas gracias Marta. Bueno, es muy normal lo que te está pasando, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a leer en nuestra lengua. Cuando yo empecé a leer textos en zapoteco hace unos años, me pasaba lo mismo. Estamos acostumbrados a leer en español y vamos como tratando de descifrar la lengua y nos confundimos mucho, tenemos muchas trabas al momento de leer, pero eso pasa cuando no tenemos la costumbre de leer. Y también eso es lo que pasa con estos programas para creación literaria, que hay mucha gente que está escribiendo cosas, pero muchas veces cuando leen su obra les pasa lo mismo, porque no hay una cultura de leer en nuestra lengua, solo como escribir para esta convocatoria y ya. Pero también esa es otra parte de las cosas que yo quiero, otro de mis propósitos es como crear lectores en zapoteco, porque si bien ahora hay una producción escrita importante con todas las deficiencias que pueda haber y las críticas que podemos hacer, también un problema muy grande en ese momento es que no hay lectores en la lengua indígena. Entonces se publican esos libros y esos libros se vuelven florero en las casas de académicos o de algunos hablantes de la lengua, que generalmente es poco común que llegue a los hablantes, llega más a académicos, a otras personas, ¿no? Pero se vuelven como un adorno ahí, como un florero en la casa y nadie lo lee. Entonces es muy normal que nos pase esto cuando leemos un texto, porque no estamos acostumbrados a leer en nuestra lengua. Yo lo que te diría o te invitaría a que leas, a que practiques la lectura en la lengua. Al que practiques la lectura en zapoteco. Yo tengo unos textos en la plataforma ISHU, ahorita se los voy a compartir en el chat para que puedan trabajarlo, para que puedan practicar la lectura. Y, bueno, en mi experiencia leyendo también, una vez, bueno, algunas veces he estado haciendo algunos talleres de lectoescritura en zapoteco. Y nos pasa, nos pasa. Nos pasa lo mismo. Que de repente le decimos a la gente a ver, lee esto, y hacemos lecturas en voz alta y eso. Y, pues, cuesta mucho leer, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados. Pero, otra vez, es la práctica. Yo tengo un ejemplar de la Biblia que hicieron los misioneros del ILB en Yagayo. Y lo he estado leyendo, pues, de manera continua. Y me sirve para poder leer. Cuando empecé, cuando me regalaron ese ejemplar de la Biblia, me costaba mucho estar leyendo ese libro. Y más en voz alta. Más si se trata de leer en voz alta. Porque si lees en silencio, pues, vas como pensando las cosas. Pero en voz alta es mucho más difícil. Pero ahorita, después de, pues, un rato de práctica, estoy logrando leer mejor en zapoteco.